Yo me siento como un árbol que le cayó un rayo y que me partió a la mitad. Y que... que las dos partes siguen creciendo. Y cuando crecen, se alejan. En esta misma casa, en algún sitio, hay cadáveres de corpiños y zapatos. Ropa que yo mismo he quemado. Y ¿sabes qué? No cambia nada. Quizás cuando me case, me curo. Quizás cuando tenga hijos, me curo. Y, claro, es la inocencia de que uno desconoce realmente esto de desde dónde viene. Para mí es así. Son dos mundos diferentes. Entonces, no hay otra posibilidad. Porque a Paula la elegí yo, por ejemplo. No la elegí a mi familia. Un día dije, más si me voy a depilar las manos. Y un poco acá el pecho para poder usar un poco más de escote. Y bueno, me depilé y nadie se daba cuenta. Cuando digo nadie, es nadie. Hay gente que va y se pone a partir una pelota. Hay gente que corre 50 vueltas en una plaza. A mí me gusta esto. No se puede dar vueltas con el deseo. En la movida cross tenemos abogados, ingenieros, pilotos, policías, custodios de camiones. Vos venís, yo te garantizo algo. La sonrisa no se te va a borrar cuatro días de la cara. Como todo llega a las 12 de la noche y el carruaje se transforma en calabaza. Lo lindo dura poco, dicen. Confío en que mi vieja se olvide de que yo era un hombre.